A ti te entrevisté cuando llegué Si Y ahorita ya estás trabajando aquí adentro Desde ayer en la mañana ¿Qué te dijeron? No quería ser voluntario Y pues le entré Con tal de entrar al concierto ¿Pero venías con otros dos compañeros? Sí, los shows que me los encontré Pero no quisieron entrar ¿No quisieron trabajar? No, o sea, era toda la noche y parte de hoy O sea, hasta ahorita O sea, sin descansar ¿Y qué te ofrecieron a cambio? El concierto ¿Qué te pusiste a hacer toda la noche y ahorita? Descargar los trailers Y este... Ayudarle a los... O sea, los... ¿Cómo se llama? Los ayudantes de Ross Tewars Son de las primeras que acaban de entrar al estadio Con mucho orgullo ¿Sí, verdad? Con mucho orgullo ¿Qué opinión tienes sobre este concierto? Está increíble, la organización está perfecta ¿Sí, verdad? Sí, padrísimo ¿Te gustan los tours? Hijo, me encanta, me fascina ¿Qué? Sí, padrísimo ¿Tuvieron problemas para entrar? No, ninguno ¿Ninguno? No, ninguno ¿Vieron orden? Mucho orden ¿Mucho orden? Sí ¿Se han tratado bien? Muy bien Ah, les vale, ¿verdad? Sí ¿Alguna cosa que quisieran agregar en especial sobre rock o sobre este tipo de conciertos? No, tiene... Digo, el concierto está súper bien organizado Tienen una muy, muy buena seguridad y creo que va a salir todo muy bien Y muchas felicidades a los que lo hicieron ¿Verdad que sí? Qué bueno que hubo gente que se anima a hacer este tipo de cosas Sí, muchas felicidades a todos los que lo organizaron Y pues gracias por el concierto, por la oportunidad Es muy importante, es muy importante de veras a través de lo que acaba de decir ella Es entre todos los que participamos de esto Es gracias a los que tuvieron la osadía de animar esto El riesgo, todo lo que iban a correr, lo corrieron El concierto está llevándose a cabo Sí, muchas gracias a todos Este es el aspecto que presenta la puerta principal En el momento de que la abren al público En este concierto del domingo Una buena supervisión en la puerta Impide que entren con lo que se les ha solicitado que no deben de entrar Grabadoras, radios, hebillas, cualquier objeto punzocortante Pero allá están aventando ya Algunas piedras Sí, o sea, es el control que deben de ir teniendo Algo hizo Y inmediatamente los están apartando O sea, las gentes que están causando problemas Inmediatamente Los detienen, los desvían Sí, pues Debe de haber un orden Comienzan a alterar el orden Y van para afuera Se separa la gente Vean ustedes por qué cierran las puertas Porque el comportamiento que se está viendo afuera Ya son cascos los que se están aventando Naranjas Todo eso sirve de proyectil Sí Vean la revisión Qué bueno que Les permitieron pasar Revisando, checando Se les pidió y en el boleto Se aclaró perfectamente bien Que no pueden cargar ningún objeto Cámaras, grabadoras Cualquier objeto punzocortante No permiten ni las naranjas ni nada Porque son objetos que se pueden aventar y dañar Por eso es la razón Se le revisan los cajetillos de cigarros Porque a lo mejor Pueden traer unos cigarros Y está claro que enervantes no deben de Meter al estadio Se les advirtió que Villas No Edwin ¿Qué te pasó? A ver, volteate Me dieron un botellazo Me dieron un botellazo Estabas haciendo fila Y empezaron a aventar con una pelotita Y luego las naranjas Y después los botellazos Y me dio por atrás ¿Lo viste con mala suerte? Sí ¿Ya entraste? Ya ¿No? Sí Suerte, cabecealas Gracias ¿Cómo ve, señor Procurador, el orden hasta ahorita? Hasta ahorita lo veo normal Ha transcurrido todo Recuerda las novedades que da Seguridad Pública y Policía Judicial Sin ningún incidente mayor Dos o tres gentes descalabradas Por la gente que no entiende Que algunos objetos pueden ser O convertirse en armas Y han causado algunas lesiones Pero han sido fuera de la jurisdicción Fuera del estadio Fuera del estadio Dentro del estadio todo está tranquilo ¿Es refresco? Sí ¿Es refresco? Sí, refresco Pero es que Digo que esto no va a romper No, no puedo golpear a alguien Pues ni modo Yo creo que lo vas a tener que hacer caso No puede pasar Es que, bueno Cervezas No se permiten ¿Por qué policía? ¿Qué hicieron? No, no Sabría decirle eso No traían boleto ¿Mandé? No traían boleto O sea, se metieron sin boleto Por eso se les está deteniendo Y hay mucha gente también Se están cubriendo Sin boleto también Sin boleto también A ver, también acá hay otra persona ¿El motivo? No traen boleto No traen boleto ¿Creyeron que se iban a colar? ¿Mucho trabajo para entrar? Sí, bastante Hijo, es un lío Se tardan horas y se cuelan Y hay botellazos afuera Y la gente aquí empujándote Y pegándote Y los botellazos aquí Al lado de ti Horrible ¿Qué? ¿Quiere que hice? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cadena ¿Ya listo? Cadena Orgullosamente mexicano Cadena A disfrutar el evento Perdóname Me llamo servidormente José Vargas López A tus órdenes Afortunadamente Nos dieron permiso hermano Tengo 35 años Y me gusta el rock No le entiendo al inglés No le entiendo al inglés Pero si nos vamos a comportar Como la gente Todo el mundo Briagos O bien Bien acá hijo Estamos chidos carnal ¿No? Cadena Gracias No que la pase bonito Al contrario Es un orgullo para mí Conocer a una persona como tú Empatados como Igualmente Gracias Ven hombre ¿Qué estás haciendo Alfonso? Es que quiero ir al concierto de rock Stuart Y nada más dejan de entrar con cigarros y cerillos Y yo ya tengo los cerillos Nomás faltan los cigarros Querían agua y pues los bomberos accedieron junto con los organizadores de aquí Sin que se sintieran agredidos A refrescarse Que sacanGAN que conozco ¿Quieres que les dio a tener ahorros en el barrio? ¿No? ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! Hay de chorros a chorros Hasta el arco iris se ve Que rico lo sabe estar cayendo el agua Que rico lo sabe estar cayendo el agua Si, riquísimo Debe ser increíble Después de todo el día estar en el calor Y que te llegue un baño así Increíble Ahí están las puertas para la entrada ¿Por qué lo sacaron? No trae boletos ¿Por qué? No trae boletos Prometieron que entraban sin boleto Pero ahí está la prueba Está la vigilancia cumpliendo No está permitiendo que suceda nada Entonces Se atreven a las consecuencias Las personas que se quieran pasar de vivas Es que esto es Luz de bengala de ferrocarrilero La encienden en el suelo Se prende y quema Para quemar a las personas Avienta una llama Todo es de pólvora Siempre mantenga la luz Dejas de la cara Es un arma Ah, sí Aquí la revisión que se está haciendo Para ver si tienen boleto Acá se vuelve a revisar Si tienen boleto Se les revisa sus pertenencias Pasa otro filtro En donde ven que objetos traen Se les checa su boleto Y pasan a otra taquilla Digo, pasan a otra A otro lugar En donde tendrán que entregar su boleto El acceso está controlado No se trate de pasar de vivos ¿Por qué está detenido? Sí, señor Se le detuvo El huichol ¿El huichol? Se le detuvo con enervantes ¿Con enervantes? ¿Qué tipo de enervantes? ¿Qué tipo de enervantes? Ellos mismos no conocen El tipo de enervantes que esto hay O no se están discutiendo Pero no puedes Entrar con nada aquí O sea, de acuerdo con su costumbre occidental Licenciado Licenciado, mire lo que traía esta persona ¿Marihuana? Marihuana, sí Al parecer Al parecer No es correcto Señor, de acuerdo La llevamos al laboratorio No he llevado nada al laboratorio A través de la agencia del misterio público Manten Están las camionetas acá A la agencia del misterio público A la torre 23 Sí Vamos a ver A través Échase a perder tu visita aquí Al... ¿No? De alguna forma sí Pero ellos no Ni ellos mismos entienden La mayoría de la gente No entiende por qué viene aquí De veras Ni tú mismo lo entiendes Ni ellos, ¿no? Yo mismo tampoco Yo busco una realidad Yo soy un ser humano Como ustedes, ¿no? Pero ellos no lo entienden, ¿no? O sea, nosotros tenemos otra costumbre Ricardo, Ricardo Aquí estaban estos Están pasando Pues sí ¿Cómo se van a meter así? ¿Cómo se van a meter así? Mira, gracias Mira cómo le van tirando patadas A los policías, hombre Sí, mejor usted espérese, señora Sí, no espérese Sí, más vale Más vale Más vale Tendrán que cerrar las puertas Porque algunos Comenzaron a golpear a los policías Agredieron a los policías, ¿no? ¿Más vale? ¿Más vale? ¿Más vale? ¿Más vale? Es raro ¿Cómo en México va a pasar eso? Aquí en México siempre Ahí vemos, miren cómo se lo dice Están tomando desde las 7 de la mañana ¿Cómo no van a meter? Están tomando desde las 7 de la mañana ¿Cómo se arriesga usted, Dominique? Con su esposa embarazada Lo que pasa es que yo oigo a Stuart desde 70 Y no me lo voy a perder Yo voy a protegerla como de lugar Lo que pasa es que esta gente no sabe Respetar un espectáculo Desde las 7 están tomando y fumando cosas Como para qué, ¿no? Esto es una de las cosas que le acaban de... O sea, con esto es lo que pueden hacer Esto es mortal Orden, orden Parece que ya le pasó algo al caballo Le metieron un piquete No sabemos con qué Voy a ver Sí, mira, le sacaron sangre al caballo Es donde nos está enseñando el oficial ¡Qué bárbaro! Al animal le encajaron algo Los tatuajes y todo lo que traes ¿Qué es? Infraganti Infraganti ¿Los tatuajes qué es? Buenísima onda O sea, me anunció en Estados Unidos La verdad no me anunció aquí ¿Sí? Sí ¿No te guardas para que lo vea la cámara? Claro ¿Qué es, eh? Una estrella y mi nombre ¿Sí? Sí ¿Tu nombre es? Sí Miss Red ¿Te conociste en Estados Unidos? Sí ¿No duele? Sí, la verdad sí O sea, no creas que porque es mala onda O sea, no me lo hice porque quise, la verdad Buena onda O sea, porque me gustó, la verdad O sea, me gusta Es válido Sí, o sea, en New York City es otra onda, ¿no? O sea, aquí en México te ven eso Y te dicen ¡Aguas! O sea, buena onda Si sabes qué Estuviste en la cárcel Es de lo peor, ¿no? Sí O sea, pues ya sabes Para entender la verdad Desgraciadamente Estamos en México, ¿no? Como dicen Desgraciadamente Eso es horrible Te ven eso Y te dicen ¡Aguas! O sea, buena onda O sea, no te lo permiten Como que no hay libertad No, y luego lo peor es que te ve la policía Y te dice ¿Sabes qué? Eres drogada Y te empieza a revisar así Horrible, horrible O sea, pues ¿qué pasa? ¿No? Jamás Pásala bonito Diviértete Gracias Bye Bye Espero que podamos Demostrar que hemos cambiado Porque normalmente se habla De qué falta de civismo Tenemos en este país Espero que no se ponga mal de la cosa Que todos disfruten Como se debe de ser Exactamente Estos son los que no traen boleto Y son los que Miren cómo actúan ¿Cómo actúan, verdad? Lo que pasa es que Lo quieren calmar Los mismos chavos lo quieren calmar Pero la impotencia Lo que es la irresponsabilidad Un poco La falta de conocencia Lo que pasa es que Se pueden organizar colectivamente Pero el problema reside En que no hay una O sea, el líder se transversa Sería bueno preguntarle ¿Por qué es la intención? ¿Por qué es la forma De acceder a ello? O sea, también es un poco El no tener los recursos económicos Para entrar Porque los boletos están en 25 Los están vendiendo En 75, 150 Hasta 200 mil pesos Un salario mínimo Es imposible comprar un boleto Aunque sean precios accesibles Eso es Yo siento que la solución Para este tipo de problemas Es en cada sede Tres conciertos Viernes, sábado y domingo Querétaro Viernes, sábado y domingo Guadalajara Viernes, sábado y domingo Monterrey Y se dosifican los problemas O sea, es menos la gente Pero es que esto no debe de existir Si ellos no tienen para comprar Ese boleto ¿Qué? O sea, el problema Este señor cobra mucha Una cantidad Este no viene a trabajar gratis Los artistas vienen cobrando Muy fuerte Por eso mismo ¿Se puede juntar La misma cantidad de dinero? En diversos días Se evita esto Lo mismo sucedió con Joaquín Sabina Un solo concierto En la Ciudad de México Mira ¡Gracias! 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 ¿Pasamos, Oscar? No, no, no No, no, no Yo me pego y otros nada más Pero Tranquilos ¡No debemos entrar! ¡Los revendedores se llevaron todos los boletos! ¿Qué ordena? ¡Calma! ¡No va a dejar entrar! ¡Si están canchidos, pues se van a dejar entrar! ¡No se van a dejar entrar! ¡Gracias! ¡Déjenos entrar! ¡Gracias! 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 ¡Tranquilizamos a la raza! ¡Tranquilizamos a la raza sin ninguna chance de que no nos dejan entrar! ¡No nos aseguran que vamos a entrar! ¡No nos pueden entrar! ¡Nosotros mismos nos alineamos! ¡Sí pueden entrar! ¡Para poder ayudar a la raza! En buena onda, ¿sabes qué? La vida que queda en este momento, maestro Va a pesar sobre la gente que supuestamente tiene una tentación ley En buena onda Si se organizan, nos dejan entrar ¡Ya estamos organizados ya hace rato! ¡Mira cómo están! ¡Ya nos formamos como 10 veces! ¡Llevan una hora! ¡Llevan una hora diciendo que nos calmemos y que nos dejan entrar! ¡Entonces lo que deben de hacer es que ya lo deben pasar! ¡Mira ve! Además, no queremos entrar ¡Llevamos una hora aquí queriendo que nos dejen entrar, maestro! ¡Nos dicen cálmense! ¡Nos dicen cálmense! ¡Y nos vamos a dejar entrar! ¡Mira ve! ¡Dicen! ¡Oye! ¡Pero mira! ¡Si les dicen que se calmen media hora! ¡Y a la media hora nada! ¡Y otra vez otra media hora y nada! ¡Y otra media hora y nada! ¡Se enojan todos! ¡Entonces nada más lo están alocando más! ¡Y los están prendiendo más! ¡Además no conseguimos boletos porque los revendedores no están caros! ¡Ahí están los que deberían de estar castigando! ¡Ay sí! ¡Déjenos! 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 ¡Que quieren 200 mil pesos por un boleto! ¡200 mil pesos por un boleto no es justo, mano! ¡Eh! ¡Borra! 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 Antes de ver todas las escenas de este programa y decirles a ustedes tenemos mucho material todavía que ver el concierto no ha empezado hay una segunda parte de este programa la próxima semana ¡Acompáñenos! es un avance de lo que les espera aquí en su cámara infragante el próximo sábado los esperamos pues aquí ya la puerta la abrieron pues aquí ya la puerta la abrieron al que originó todo lo que... el que abrió la puerta es al señor que se lo tiene que llevar ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Es que agreden a los policías! ¡Mira la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta acá a la derecha! ¡La puerta a la derecha! ¡Acá van de... ¡Aguila! 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 ¡Vamos! ¡Aguila! ¡Vamos! ¡Aguila! 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 ¡Que gente! ¡Mira! Ahí va! ¡Bien! ¡Aguila! ¡Mira! 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 Solo así, ya abrieron la reja, dieron el portazo, Cips es la única manera. No nos está pasando nada nosotros aquí adentro, pero mira, mira, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, mira. Niños, ahí hay niños, vienen señoras cargando a niños. ¡Orden! 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 Está colgado, está colgado este cuate, se va a caer. Ya lo detuvieron. ¡Orden! 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 ¡Orden!